La banda comunal se transformó en una escuela de música gracias al empeño y al talento de jóvenes niños. Hace poco menos de dos años nació la banda comunal de Carrizal con la idea de brindar un espacio artístico a niños y jóvenes vulnerables de la localidad. Los jóvenes que se unieron al proyecto no habían tocado ningún instrumento musical en su vida. Aquí aprendieron y el proyecto fue tomando forma más de escuela que de banda, por lo que se tocó la puerta del municipio local para la adquisición de más instrumentos. Este es un proyecto que es una colaboración principalmente de la Municipalidad de Alajuega y a ellos el agradecimiento para suministrarnos todos los instrumentos. El costo de estos instrumentos hoy en día ronda alrededor de 20, 25 millones de colones. Los muchachos para utilizar lo que son los profesores, pues ahí sí requerimos que ellos nos colaboren con una cuota mensual que es una cuota muy baja, porque si vas a una escuela de música te cobran 30 mil colones y nosotros cobramos 10 mil colones. Una vez que la banda pasó a Escuela de Música y Sinfónica, la calidad ha aumentado notoriamente, pero también los costos son mayores y han tenido que tocar diferentes puertas para financiar la capacitación y el desarrollo. A la fecha son 90 jóvenes los beneficiados. Le enseña a hacer una cosa diferente a uno, no estar siempre a hacer lo mismo. Tocar un instrumento de esos también implica una responsabilidad, pero igual como aires de responsabilidad también. Si usted desea colaborar de alguna forma con este proyecto musical, puede llamar al teléfono 8995-3183. Gracias. 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 Gracias.